Bueno, eguno angustioi eta eskerrikasko garko de Ialdi onetara erantzun izan a Gatik. Antes de comenzar con la rueda de prensa, yo si quisiera en nombre del gobierno vasco, en primer lugar condenar el asesinato de la mujer ayer de la vecina de Lantarón en Miranda de Ebro. En segundo lugar solidarizarnos con sus familiares, con sus hijos, con sus vecinos, con el pueblo de Lantarón, porque esta es una prueba inequívoca de que la igualdad en nuestro país todavía no se ha conseguido. Y en tercer lugar, emplazarnos a todos a seguir trabajando en aras a conseguir esa verdadera y efectiva igualdad. Si consideramos que Euskadi es un país avanzado, moderno, una sociedad dentro de la Unión Europea que tiene unos estándares de calidad y unos niveles de bienestar altos e importantes, estas situaciones como la ocurrida ayer y hace una semana en sextao, desde luego nos tienen que preocupar y además hacer que todas las instituciones, todas las asociaciones sigamos trabajando en aras a conseguir esa igualdad real que hoy en día no tenemos, solamente por el hecho de ser mujer es inadmisible que en esta sociedad se asesinen a las personas y desde luego creo que tenemos mucho camino, aunque ya hemos alcanzado muchos retos y objetivos, tenemos todavía muchas cuestiones que hacer. Es la segunda víctima en Euskadi y creo que tenemos que pensar muy bien las cosas de cómo estamos haciendo, porque creo que los valores de la sociedad vasca, aun siendo solidarios, creo que todavía nos queda trabajo por andar. Bueno, en esta rueda de prensa me acompañan Ramón Motos, miembro de la entidad Caledor Callico, que aportará la mirada del pueblo gitano, Xavi Lozano, de Respetus, del colectivo EGTBI y Rosabel Argote, representante de CEAR Euskadi y de la mirada de la inmigración. Y además a mi derecha se encuentra Ernesto Sae, director de Familia y Diversidad del departamento. Vamos a exponeros las conclusiones de la segunda memoria anual de la red Ceraveréan que corresponde al ejercicio 2016. Y a continuación resumiré su contenido y después daré paso a las tres organizaciones, para que ellos puedan, desde su mirada, desde su trabajo, referir cuáles son los resultados de este año que hemos venido aquí a comparecer para explicarles cuáles son los resultados del ejercicio 2016. ERAveréan es una red impulsada por el Gobierno, de la que forman parte diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTBI y constituyen una herramienta para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico, por orientación de identidad sexual o por también identidad de género. Eraberearen eusko jaularitzak sustatzen duen, sareada eta bertan inmigrazioaren, hijito herriaren eta LGTBI kolektiboen, ere moan lan egiten duten, gizarte erakundeek parte hartzen duten. Arrasa, etnia, sexu-orientacióa eta identitatea eta género-identitatea direla eta dagoen bereiskeriaren aurka borratzeko trasnada. ERAveréan tiene una doble labor, por un lado trabajar en la prevención, formación y sensibilización y por otro lado también trabajar en la atención, la asistencia, el asesoramiento a las personas que padecen o han padecido situaciones de discriminación, con especial atención a aquellos casos que conlleven discriminación múltiple y aquellos que pudieran resultar estratégicos por la forma en que se produce la discriminación, el número de personas implicadas y o la forma y el lugar en que tiene lugar la misma. Más allá de los números, el acierto de la red de ERAveréan es que mantiene su vocación de crecimiento para elegirse como un referente en materia de no discriminación al que acudir. La discriminación requiere un trabajo continuado de investigación y acción. Por ello, ERAveréan es un instrumento eficaz de luchar para la lucha en favor del principio de igualdad de trato y no discriminación con el rechazo de todo comportamiento y actitud racista, xenófoba u homófoba o que discrimine por motivos de orientación sexual y de identidad de género. Esta memoria anual es la segunda que realiza la red de ERAveréan y en ella observamos que la propia red ha incrementado significativamente su trabajo y también su influencia, sobre todo en lo referente a casos y personas atendidas directamente. Un total de 49 en el año 2016 y 24 en el 2015. En relación a los delitos de odio en Euskadi tenemos y hubo en el año 2016 141 incidentes de este tipo, 60 menos que en el año 2015. Y es verdad que se producen denuncias por supuestos delitos de odio, pero no debemos olvidar que algunos de estos tipos de delito no se comentan o no se denuncian y eso es precisamente lo que queremos que pase, que salgan a la luz y gracias a la concienciación de nuestra sociedad se eviten en un futuro inmediato. En la memoria del 2016 de ERAveréan se profundiza en unas señas de identidad que son poner en la agenda política, institucional y social la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación. Puesta en valor del positivo trabajo que se realiza desde las instituciones y el tercer sector y que se está realizando en esta materia. Ofrecer información relevante relativa a la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación en nuestra comunidad y en el entorno estatal y europeo, combinando la rendición de cuentas sobre la propia actividad con el esfuerzo de recopilación y sistematización de lo que se hace en otros sitios y en diferentes contextos. Facilitar también la mejora continua con la autoevaluación y evaluación externa, continuas de ERAveréan, de cara a que podamos ir avanzando en un modelo de trabajo propio y ajustado a la realidad en la que operamos. Contribuir, aportando nuestra experiencia práctica y reflexión y propuestas derivadas de ella, tanto para ERAveréan como para otros actores institucionales y sociales. Y, por último, difundir y promover la presencia pública de ERAveréan y su referencia en materia de igualdad de trato y la lucha contra la discriminación en la comunidad autónoma de Euskadi y fuera de ella. ERAveréan es una red joven en desarrollo que cada día llega a más personas y los datos que se recogen contribuyen de forma importante a generar una fotografía en el ámbito de la comunidad autónoma con una mejor aproximación a la realidad. Los datos, como les comentaba, en el año 2015 hubo un total de 201 incidentes que fueron tenidos en cuenta o fueron considerados como delitos de odio y en el año 2016 se han producido 141, 60 menos. Tampoco tenemos muy claro cuáles han sido los motivos, porque la red únicamente tiene dos años de vigencia o de vida, pero pueden ser por diferentes motivos, puede ser porque haya habido menos denuncias, puede ser porque haya habido menos delitos, puede ser que haya una red más concienciada de que se están produciendo y que la sociedad vasca también esté trabajando, pero no lo sabemos exactamente. Es otra de las cuestiones que en el próximo ejercicio será de los cometidos que tenga ERAvería. Por tanto, se han producido, en resumen, 60 incidentes menos de delito de odio. Y también se han producido diferentes denuncias por diferentes motivos. Unas pueden ser por aporofobia, que es fobia a las personas pobres y excluidas, por creencias y prácticas religiosas, por discapacidad, por una orientación e identidad sexual, por racismo y xenofobia, y por ideología. Por tanto, es conveniente describir mínimamente el escenario general de 2016, año relativo al informe. A nivel interno, el mayor y más intenso contacto con la realidad y el haber tenido que hacer un esfuerzo de evaluación y sistematización de lo hecho para el informe de 2015 nos ha permitido identificar diversas situaciones y mejorarlas. Así estamos trabajando en cuestiones como profundizar el anclaje institucional de la red, dotarle de un reglamento interno de funcionamiento, continuar mejorando los protocolos de atención, ir promoviendo acciones formativas y mejorar la operativa de ERAvería cada año. Está claro que las personas son el eje de actuación de este Gobierno y este segundo año de andadura ha servido para consolidar la red como una herramienta eficaz de ayuda para luchar en favor del principio de la igualdad de trato y de la no discriminación. ERAvería tiene una excelente acogida allí donde se presenta y también lo es fuera de Euskadi. Somos referentes en el Estado y muchas comunidades autónomas han acudido a nosotros para aprender, para saber qué es lo que estamos haciendo para poder implementar en sus comunidades algo similar a lo que nosotros estamos haciendo en Euskadi. Y también es una herramienta de trabajo en red que no tenía sentido sin la aportación de las antenas que hoy me acompañan aquí. Esas organizaciones del tercer sector que ya trabajan en el ámbito de la inmigración, del pueblo gitano y de los colectivos LGTBI y que se convierten en auténticos motores de la misma. Los tengo a mi lado y lo único que quisiera en este momento es trasladarles mi reconocimiento al trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo y que sin ellos esto no sería posible. Tenemos más retos, más retos como es el de ampliar estas miradas y consolidar la red para que al final vayamos ampliando y poniendo al servicio de aquellas personas cuyos derechos son vulnerados los mecanismos y herramientas de información, asesoramiento y orientación con especial interés en aquellos supuestos en los que se haya podido cometer un delito de odio o discriminación múltiple. La red Era Berean tiene el acierto de aunar tres miradas, la inmigración, el pueblo gitano y el LGTBI, pero no debe cerrar las puertas a otras formas de discriminación que puedan surgir, como son la de por discapacidad, por creencias religiosas y otras más, y debe estar preparadas para acogerlas. En esa tarea, los medios de comunicación suponen un excelente apoyo divulgativo y comunicativo al dar a conocer las actividades y objetivos de Era Berean, lo que sirve para que la red sea reconocida por nuestra ciudadanía. Era Berean es una herramienta con unos objetivos muy específicos y se complementa con otras acciones e iniciativas del Gobierno vasco, como son el servicio Verdindu, Aolcus Area y otros programas de intervención más directa, como el programa Herrera, para la acogida de personas inmigrantes o los programas de apoyo para intervención integral con la comunidad gitana. Tenemos sobre la mesa muchos retos que debemos afrontarlos de forma conjunta con las entidades del tercer sector que forman Era Berean y para poner al servicio de la sociedad mecanismos y herramientas que sirvan de información y asesoramiento, orientación, cuando alguna de las personas pueda ver vulnerados por un supuesto delito de odio su situación. Iniciativas como el desarrollado por la red Era Berean garantizan la construcción de una sociedad amplia, respetuosa, solidaria y más justa. Una sociedad basada en las personas y este año 2017 queremos que sea la consolidación de Era Berean. Las tres miradas que compone la red, representadas por quienes me acompañan hoy en la mesa, os explicarán brevemente cuáles han sido desde su experiencia, desde su trabajo y desde su responsabilidad lo que hemos venido trabajando a lo largo del año 2017 y que, bueno, y 2016. Y entonces, bueno, sin más, yo os traslado la palabra. Así que cuando quieras. Comienzo yo. Sí. Eguno, usted hoy, Nacho Libes, a través de los resultados obtenidos del último informe anual de funcionamiento de la red, las asociaciones gitanas que formamos esta mirada hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, reconocer que dentro de la comunidad gitana todavía existe cierta desconfianza hacia las instituciones y las administraciones públicas, lo que hace muy difícil que cualquier caso de discriminación termine finalmente el litigio. Además, dentro de la comunidad gitana también existe una falta de hábito por acudir al juzgado a la hora de denunciar cualquier caso de discriminación. Si a esto le sumamos la dificultad que supone que la comunidad gitana tiene asumida que la discriminación forma parte de ser gitano, hace que cada vez sea más difícil poder acompañarles en este proceso. prueba de ello es que solamente el 2% de todas las personas atendidas han iniciado por sí mismas las gestiones necesarias para acudir al juzgado y denunciar cualquier situación de discriminación que hayan sufrido. Por lo tanto, desde las asociaciones gitanas sí que hemos identificado el reto de tener que trabajar con ellas el concienciar la necesidad de tener que denunciar la discriminación, eliminar ese estereotipo de victimización conformista que existe con la discriminación dentro de la comunidad gitana. Ahí hemos asumido un reto, sabemos que es a largo plazo, nos queda mucho trabajo por delante, pero seguiremos trabajando en esa línea. Esquerri Casco. Nice. Gracias, Esquerri Casco. Ramón Motos representa la asociación Caledor Cayico y, bueno, como habéis podido observar, representa la mirada la mirada gitana, la mirada del pueblo gitano dentro de la red de la Berean. Pasamos ahora con Sabi Lozano, él viene de la asociación Respetus y representa la mirada del colectivo LGTBI dentro de la red. Euno Angustioy, el hecho de incluir la mirada LGTBI en la red de la Berean significa que el gobierno vasco reconoce que nuestro colectivo a día de hoy continúa viviendo situaciones de discriminación. Por razones tan íntimas y personales como son la orientación del deseo o la identidad sexual. No obstante, también significa dar un paso al frente para tratar de encontrar soluciones una vez estas hayan tenido lugar o un objetivo más ambicioso aún tratar de ponerles fin antes de que se lleguen a materializar. Si nos vamos a los datos que el pasado mes de mayo daba a conocer el Ministerio del Interior sobre atestados policiales instruidos en relación a delitos de odio en el año 2016 podemos observar que entrar a Bavizcaya y Guipúzcoa suman un total de 30 ateniéndonos únicamente a aquellos motivados por razón de orientación o identidad sexual mientras que en el año 2015 esta cifra se situaba en 27 atestados. ¿Significa esto que únicamente se han dado 30 casos de discriminación en nuestros territorios por estas razones? Desde ERA-Berean estamos convencidos de que no. Cuando contrastamos estos datos con los casos atendidos por la red observamos que mientras que en el año 2015 se atendieron un total de 8 casos relacionados con la LGTBI fobia en el año 2016 estos ascendieron a 13. La diferencia entre datos facilitados por el Ministerio del Interior y los casos atendidos por ERA-Berean dejan de manifiesto que no todas las agresiones o discriminaciones son denunciadas. Además desde la red consideramos que el aumento de casos se debe más a una mayor concienciación por parte de la sociedad que a un aumento de actitudes discriminatorias. Siendo otro factor a tener en cuenta el hecho de que ERA-Berean únicamente cuente con dos años de funcionamiento por lo que aún su implementación en la sociedad no es total. No solamente eso sino que en numerosas ocasiones tenemos tan interiorizadas ciertas situaciones que ni tan siquiera somos capaces de percibirlas como discriminatorias. Véase cuando en algún sitio se niegan a respetar la identidad sexual de un hombre o una mujer transexual. Cuando los formularios no están adaptados a las diferentes realidades familiares y un padre tiene que figurar como madre o una madre como padre. Cuando nos vemos obligados a escuchar constantes chistes o burlas debido a nuestra orientación del deseo. Cuando al caminar por la calle de la mano de nuestra pareja observamos caras largas y escuchamos susurros a nuestras espaldas o cuando nuestro derecho a formar nuestra propia familia se convierte en objeto de debate por poner algunos ejemplos. Como se puede observar la discriminación puede adoptar formas mucho más útiles que el insulto o la agresión física pero no por ello debemos ignorarla sobre todo si tenemos en cuenta que en numerosas ocasiones tenemos constancia de casos de discriminación en los que son las mismas víctimas quienes nos solicitan que no emprendamos ningún tipo de acción por medio de las represalias que pueda haber. Es por ello que desde los colectivos LGTBI consideramos necesarias plataformas como la red de la Berean que abogen por la igualdad de trato y la no discriminación pues consideramos que han de ser algo más que dos ideas para adornar dosieres y programas consideramos que la igualdad de trato y la no discriminación han de ser los pilares sobre los que se decimienten las bases de una sociedad más justa y educativa en la cual podamos convivir todas y todos en armonía y sintiéndonos reconocidas y reconocidos cada cual con nuestros matices y nuestras peculiaridades sin que las mismas supongan una merma de nuestros derechos básicos como son el derecho a la intimidad o a la integridad física que son los principales derechos vulnerados en esta mirada. Esgerri Casco. Gracias, Avi. Para acabar damos paso a Rosabel Argote ella representa a la asociación CEAR y la mirada de la inmigración dentro de la red. Muchas gracias. La mirada de inmigración en la que estamos no solo CEAR-USCADI sino también Cruz Roja CITE y Sorracismo Guipúzcoa. También me anclo en el mismo dato que comentan mis compañeras de mesa de esos 141 delitos llamados de odio de los cuales 63 son por racismo y xenofobia. Pero si a esos datos les unimos la inmensa cantidad de delitos y de incidentes que no son denunciados nos encontramos con un panorama en el que efectivamente la xenofobia es un virus que se está expandiendo y que cada vez más detectamos la necesidad de inventar vacunas para su prevención e inventar nuevos antibióticos para su cura. De este sumatorio de casos en el 2016 hemos visto algunos que sí que han ocupado portadas en prensa algunos como los insultos en el campo de fútbol del Molinón ¿no? recordarán ustedes cuando Iñaki y Williams recibió aquellos insultos por ejemplo cuando la futura mezquita de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz amaneció una mañana con pintadas de sangre incidentes que han sido mediáticamente más reconocidos sin embargo el grosso de los incidentes por racismo y xenofobia son invisibles y las antenas que trabajamos en Era Berean lo podemos constatar a lo largo del 2016 hemos atendido el caso de una agresión racista a un chico nigeriano que estaba a la puerta de un supermercado hemos atendido el caso de una mujer que llevaba el niqab y se le impedía entrar en un establecimiento comercial hemos atendido el caso de unos insultos racistas y agresión a una chica que llevaba un velo islámico en el metro y sobre todo como decía hemos atendido casos de discriminación invisible como la que hace que el cuasi 100% de las personas refugiadas inmigrantes que atendemos en nuestra organización sufren discriminación en el acceso a la vivienda en alquiler es complejísimo encontrar vivienda en alquiler para las personas extranjeras que día a día se topan con el se alquila piso absténganse inmigrantes absténganse personas extranjeras por ello hacemos un trabajo dual como también se ha comentado por una parte intervenimos directamente con las personas que son víctimas de discriminación tanto desde el ámbito jurídico como una intervención directa acompañamiento y por otro lado intervenimos en la comunidad y reforzamos y ensalzamos la necesidad de programas de sensibilización para que se sensibilice a la sociedad sobre la imposible impunidad de los delitos de racismo y xenofobia por ello seguimos en ello intentando averiguar ahondar más en esas vacunas que decíamos contra la xenofobia y en los antibióticos que la puedan mitigar gracias pues es que recasco a todos si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que queráis hacernos a vuestra disposición ¿cuál es el que lecó gotzaren batruztea jasana ikonoke eta azakirik gusten gustuen jasalpena bilienbatean ikus ezinadela edo orianz emaguduen eraberean salio bueno bueno nik esan detez nere nere interventziun ziar askotan este uigusten ba ez da lako arpeira ez dizutelako ez aden zu mariko jori eo zu beltza eo zu ez da arpeira ez aden zerbait ez ez da begibat morau eutzi dizut edo bezuat hautzi dizut askotan ba bueno mehag ezatezun rozabelek ezatezun mohunez da bai nere pixu alokatzet baino zuriez zeba bueno batzutan arpeira ezatebe zein den arrazoie besta atzutan estebe arpeira ezaten ez baino bakigu benetan zein den edo ibiliberdezunien beti erne ea emendiken pasatzie ziur seguru eda gau ez bakarrik arazuko kikoitut ezagit ezango ibe zerbait denda batea zartze banaiz aziko zaiskit segurtasuneko langilek nera atzetik segika ez azken finean azkotan zeharkako zerbait da eta ez da zuzenian ikusten orduan zailizite zailizite zailtasunek olako olako kazuek zailatzie horreatik azkotan ez da eulako oso itute gau eta batzutan hori jasotzeun pertsona beake zailtasunek da eskelako hori diskriminazioaten mugun jasotzeko kan denuncion orば oso alde zila o odio se denuncian o tenemos registrados. Como os comentaba antes, no sabemos muy bien las causas en este momento. Hemos hecho una memoria en base a los datos que desde el Ministerio de Interior se nos han proporcionado y sí que tenemos ahora pendiente saber cuáles son los motivos por los cuales en Álava el dato de denuncias es más importante. Puede ser porque tengamos una red social que esté más involucrada o más concienciada con los delitos de odio y que tenga también una forma mayor de transmitir a los colectivos que son objeto de esa discriminación. Por tanto, en este momento no te puedo dar cuál es el motivo en concreto. Es algo que nos llama la atención, es algo que tenemos detectado y es algo en el que vamos a trabajar para saber cuáles son los motivos exactos de por qué en Álava existe esta importante cantidad de delitos comparado con los otros dos territorios. ¿Habéis detectado que había una comunidad especialmente vulnerable o que sea un objeto de más agresión? Lo digo porque hace una semana así que usted presentó el barómetro de migración industrial y habían detectado que había una especial agresión o mayores estereotipos agresivos contra la comunidad o contra la comunidad islámica. Quería saber si vosotros compartís, habéis detectado eso mismo, que sea precisamente la comunidad islámica la que sea objeto de mayores agresiones, como hay este problema. Sí que hemos detectado que la islamofobia de todas las fobias que existen está creciendo, tal vez ha acrecentado por la idea de que las personas refugiadas están llegando, llegan con credos religiosos musulmanes y, bueno, pues ese miedo a que se puedan estar infiltrando yihadistas, a que puedan estar trayendo costumbres musulmanas, etcétera. Desde luego, desde nuestra experiencia sí que hay rechazo en el caso en el que estamos trabajando, por ejemplo, a la hora de alquilar pisos a personas musulmanas, pero dentro de un contexto en el que hay discriminación a todos los colectivos. ¿Alguna cuestión más que queráis hacernos? Pues de momento todavía no te podemos contestar realmente a esa pregunta porque nos faltan datos. Los hechos han sido todavía muy recientes y todavía no hemos podido pronunciarnos al respecto. Si lo haremos, más adelante tomaremos una respuesta, pero de momento no te puedo dar más información. Bueno, ¿alguna cuestión adicional? Y si no, pues mi discreto te agatica. Este no se ha acabado. Este no se ha acabado. ¿Vale? ¿No sabía que era? Sí, yo tampoco. ¿Eso que no? ¿Eso que no? ¿Eso que no? No. Bueno, en primer lugar, desde el Gobierno vasco queremos condenar el asesinato, de la mujer vecina de Lantarón, que fue asesinada ayer en Miranda de Ebron. En segundo lugar, queremos manifestar nuestra solidaridad con sus familiares, con sus vecinos, con todo el pueblo de Lantarón y con la sociedad vasca en general, porque son hechos inadmisibles que desde luego desde el Gobierno reprogramos y que no entendemos como… que debemos consentir en una sociedad que nos consideramos una sociedad avanzada. El hecho de ser mujer no tiene que ser un riesgo para nadie en esta sociedad. Creo que vivimos en una sociedad que nos podemos considerar punteras dentro de los estándares a nivel europeo en cuanto a bienestar, en cuanto a solidaridad, pero hechos como este desde luego nos tienen que hacer reflexionar como sociedad de que algo no estamos haciendo bien, de que tenemos una serie de valores que tenemos que revisar porque por el hecho de ser mujeres no nos pueden asesinar y desde luego creemos con total sinceridad de que tenemos que hacer una reflexión profunda de hacia dónde queremos llevar nuestra sociedad y esto no lo podemos hacer únicamente desde las instituciones, lo tenemos que hacer con todas las asociaciones y con todos los ciudadanos y ciudadanos de este país. Euskadi es una sociedad moderna, pero hace dos… hace una semana también tuvimos que asistir a una concentración por el mismo hecho. En dos… en una semana han matado a dos mujeres en Euskadi y creemos sinceramente que tenemos que hacer una reflexión profunda de por qué se dan estas cosas y desde luego intentar atajar a la mayor realidad estas situaciones porque es la prueba más evidente de desigualdad que se puede dar en una sociedad como la nuestra. Creo que todos estaréis a favor de que algo tenemos que hacer y desde luego invito a todas las asociaciones, a la sociedad en su conjunto, a trabajar en pro y por la igualdad de todas las personas de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Gracias.